de nuestra vida, de darle gracias a Dios por algo. Yo creo que cada uno en su vida tiene un momento así, ¿verdad? Eso es así. Hay momentos difíciles por los que estamos pasando, pero siempre tenemos que recordar que hay un Padre bueno, amoroso, misericordioso que nos va a levantar y después nos va a llenar de bendiciones. Yo pasé por esa situación y soy un milagro de Dios, doy testimonio de las grandes maravillas que hace Papito Dios a todo aquel que le es fiel, le sirve. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, tranquilo, que Dios no los va a abandonar. La gracia de Él siempre va a estar sobre nosotros. He pasado por el valle de la muerte, mas al gritar tu nombre, vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará Pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en Él te dirá Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tu me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tu me has hecho comprender Que tu eres mas fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido 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 Tu me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Te hago en mi debilidad Tu poder se hace mas fuerte Tu gracia me ha sostenido poder que me sostiene, solo a tu gracia, solo a tu gracia, solo a tu gracia, gracias muchas gracias, un corazón agradecido, ¿verdad? de nuestro señor, ¿cuántos de nosotros no tenemos algo por qué darle gracias a nuestro señor? muchas gracias, una de las cosas